Hola, mi nombre es Ramiro Correa, soy el decano de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura. En este inicio del ciclo académico abril-agosto de 2023, quiero desearte la mejor de las experiencias y expectativas que puedas tener en este proceso de construcción de tu propia historia. Como Universidad Técnica Particular de Loja, estamos empeñados a brindar todo el tutelaje y todo el acompañamiento que necesites para seguir con tus sueños. Recuerda que la Universidad te apoya a seguir encaminado hacia tu formación profesional decidiendo siempre ser más.